muy buenas bueno hoy os quiero presentar este producto que veis aquí drip drop no sé si esta será la marca imagino que sí pero que es una cosa muy interesante lo vi en él en un vídeo de juanjo del canal norte sur este oeste todo en familia y me pareció interesante porque ahora como veréis es un tipo de funda o de cubierta para el calzado de acuerdo ahora lo sacaré y qué es lo que nos permite por ejemplo yo muchas veces ando zonas con zonas así con cierta humedad de acuerdo y yo en esta humedad como llevo unas zapatillas un poco cutres enseguida se me mojan entonces qué ocurre esta historia viene muy bien porque es un es muy pequeñito no ocupa casi nada pesa poquito lo podemos llevar encima lo hay en diferentes formatos yo el que yo elegí es el 43 44 de pie y elegí este el pequeñito vale de 25 centímetros de caña luego hay otros más grandes que son casi medio metro y la verdad que está estupendo tanto para las zonas húmedas como incluso para zonas que hay la paja está un poquito alto se nos meten en los calcetines está un poquito incómodo y también nos ayuda a evitar que se nos pinche en que nos pinche de acuerdo pues fijaros lo que es bueno vienen evidentemente vienen 2 y esto como se puede ver es una funda muy sencillita muy básica esta es la suela que trae de acuerdo un poquito así como deslizante con un dibujo de deslizante y esto lo que haríamos es meter aquí el pie dependiendo el que tengamos y luego si vamos a llevar botas o zapatillas como es mi caso y esto no se nos ajustaría sin ningún problema bueno vamos a vamos a intentar ponernos las para que veáis que esto es muy muy sencillo lleva aquí una goma pues meteríamos aquí el pie no sé si he puesto bien el pie yo creo que sí yo creo que es un y un y pie esto lo ajustaríamos aquí yo he cogido el cortito porque tampoco la hierba cuando hay hierba aquí así enfoca alta no es no es demasiado no sube más de un palmo entonces bueno no pasa nada porque tenga esta altura incluso nos podría permitir andar por zona de agua porque esto es totalmente impermeable ventaja de tener este tipo de historias aparte del tamaño vale es que no tenemos que llevar pues la típica catiusca está esta bota de goma grande que se suele que se suele poner cuando el trono está muy húmedo de acuerdo yo creo que me lo ha puesto al revés pero bueno no pasa nada funciona y ahí ya está se ajusta esto aquí un poquito y yo ahora me voy a mover por esta zona húmeda y no me voy a no me voy a mojar entonces es una idea buenísima yo creo que juanjo cuando presentó las que él presentó eran de caña alta de 50 centímetros mejor viene bien no es a un poquito más alta pero bueno yo lo quería un poquito para probar y compré la pequeñita y va estupendo ya os digo esto para andar en zona así vamos andando por aquí esto está húmedo no se me va a mojar la zapatilla no se me van a mojar los calcetines y voy a estar muy cómodo y además no desliza la verdad que aquí en la piedra no lo he probado no en la piedra de transformación no voy a andar por la piedra con esto esto simplemente para andar por la zona de terreno con vegetación un poquito y evitar que se nos moje y ya os digo en zona con en zona de pajilla también también funciona bueno pues nada esta es la historia a ver qué me siente este cacharrillo drip drop que imagino que será la marca y no me acuerdo lo que me costó también es verdad que me lo compré hace mucho tiempo no viene por aquí el precio en ningún lado no porque esto es de me parece que esto no se encuentra en las tiendas normalmente pero bueno esta es la historia vale pues nada simplemente un corto un vídeo cortito para enseñaros cómo es el el cacharro este y ahora lo voy a utilizar porque voy a hacer por aquí una serie de prácticas y quiero ponerme este tipo de calzado y para que no se me mojen los calcetines pues nada gracias por pasaros por ver el vídeo y hasta luego yo continúo con otras cosillas y 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 Gracias por ver el video.